El agua es vida y sebra no se olvida. Después de cinco años, los pueblos jóvenes Tahuantinsuyo y Bello Sur de Nuevo Chimbote podrán contar con el servicio de agua potable y alcantarillado. La inauguración del proyecto estuvo a cargo del presidente regional de Ancash, César Álvarez. Vamos a hacer un brindis porque hoy, ojo, yo no pongo primeras piedras, ya ustedes saben. Yo inicio las obras, ahí está la máquina, se va a iniciar esta obra y ya nuestro mundo, nuestros pueblos están empedrados de tantas primeras piedras de políticos mentirosos. Si nosotros hacemos la primera palanada del arretro que está ahí para abrir las zanjas, para instalar las tuberías. Esta obra que beneficiará a 400 familias tendrá una inversión de casi 3 millones de soles y se realizará en 90 días. Álvarez Aguilar pidió a los moradores calma a la hora de esperar los próximos proyectos. Tenemos que hacer plantas, tratamiento, también la una de oxidación. O sea, todo esto estamos haciendo, hermanos, les pido paciencia. Yo tuve 15 años de invasión en San Juan. Después de 15 años tuvimos agua. Decenas de pobladores mostraron al Garabía al saber que por fin podrán contar con los servicios básicos para una mejor calidad de vida. ¡Gracias!